En la escuela 582 teníamos la necesidad de ampliar el playón deportivo que teníamos ya inicialmente en nuestra escuela. Nuestra modalidad, una de las modalidades de nuestra escuela es educación física, así que los chicos necesitaban un espacio abierto para practicar las diferentes disciplinas con las medidas reglamentarias. Así que gracias al FAE nosotros pudimos resolver esa necesidad, pudimos ampliar, nos falta todavía ampliar unos metros más, pero es una gran ayuda y los chicos van a poder utilizarlo como corresponde. ¿Estos fondos que en principio sirven para lo que es el crecimiento de las instituciones educativas y para seguir con los proyectos en vilo? Sí, absolutamente. No solamente los chicos que están en la modalidad de educación física lo van a utilizar, sino que todos los alumnos que practican educación física de primero a cuarto año van a hacer uso de ellos y además para todo lo que sea actividades extraáulicas van a ser de suma necesidad. Así que muy importante fue el financiamiento que recibimos del FAE.